Buenas tardes, hoy es sábado 19 de octubre del 2019, una vez más un gusto, un placer. Hoy tenemos uno de los trabajos de dirección general, que realmente desde mi punto de vista es el trabajo más importante de toda la materia seminario de dirección general y que es algo extraordinario porque este trabajo después linkea con una de las prácticas profesionales supervisadas, que es ver la problemática de la alta dirección. En este caso vamos a hacer foco en un trabajo que es la entrevista a un número uno. Este número uno puede ser obviamente un CEO, puede ser un director de una compañía, un integrante del C-Level, para así llamarlo, un integrante de la alta dirección. Lo interesante es que es un trabajo de campo, cada uno de los alumnos realiza una entrevista en forma individual, podemos decir que es una entrevista en profundidad. Y en este caso, una vez más, tenemos una muestra extraordinaria. No vamos a dar nombres de personas, pero sí decir, por ejemplo, que hay una gran diversidad desde el decano de la facultad, pasando por presidentes de clubes deportivos, pasando por importantes directivos de banco, solo para decir, empresas muy grandes, el CEO de Molinos. Destacar, por ejemplo, que tuvimos el honor, ayer terminó el coloquio de IDEA 2019, tuvimos al presidente del coloquio la muestra de entrevistas, y representativos de empresas familiares de las zonas extraordinarias como es Barbieri. Es decir, la muestra es extraordinaria y solo lo que hice fue amor enunciativo. Así que bueno, ahora en una breve síntesis de 15 segundos no más, cada uno nos va a decir cuál fue su experiencia en esta entrevista que realizaron, y a su vez, qué conclusiones y qué aprendizaje sacaron, tanto de esa entrevista como de esta jornada, donde no solo aprendieron de su entrevista, sino de haber escuchado prácticamente 30 entrevistas en total. Vamos a comenzar, Caro. A mí me pareció una experiencia muy enriquecedora, en la entrevista personal pude dialogar con el entrevistado, y hacerlo recorrer, digamos, desde su posición inicial hasta el puesto que ocupo hoy en día, por todas las áreas que pasó y todo lo que aprendió, y también muy enriquecedora en cuanto a que pudimos visualizar distintos tipos de organizaciones, tanto desde pymes, o desde la facultad, o entidades deportivas, y viendo cómo encaran los desafíos de hoy en día, y el puesto directivo en un contexto como el de hoy. Muchas gracias, Carlos. En mi caso fue una experiencia sumamente grata, donde pude conocer en profundidad los rasgos directivos de una persona que fundó una organización, y pude aplicar los conocimientos de la cátedra en una empresa. Muchas gracias, Hernán. Bueno, en mi caso personal fue una entrevista muy valiosa, para saber quién es Martín Vila, cómo piensa, cuáles son sus valores, sus características, sus atributos, y sus pensamientos. Leandro. Bueno, en lo personal, me gustaría destacar los aspectos y las características de cada uno. Son inspiradores, todos los que vimos son bastante inspiradores en lo que son los cambios, y cómo se fueron adecuando a los contextos en los cuales se encuentran. Muchas gracias, Tamara. En cuanto particularmente, una experiencia muy enriquecedora. El perfil de la persona a la que realicé la entrevista era algo bastante paradigmático, porque era algo totalmente diferente, un rubro totalmente diferente a lo que venía trabajando, y que puedo destacar el tema de la experiencia que uno va adquiriendo a medida que se va desarrollando. Gracias, Santiago. Bueno, por la parte de una experiencia muy positiva, donde lo que me puedo llevar, que el trabajo que están haciendo la organización con una consultora, era básicamente lo que estábamos viendo acá en la cátedra, entonces me llevo que estamos a punto a ser colegas y de ser profesionales. Muchas gracias. Vamos a ir pasando. Gracias. Vamos con Erika. Que de la entrevista saqué que, independientemente del tamaño de la compañía, es muy compleja la vida de un CEO, y que hay que apoyarse en ciertos valores y creencias como para poder desarrollarla mejor. Excelente. ¿Qué hará? Una experiencia diferente que contribuyó mucho a mi profesión. Bueno, Yelén. En cuanto a la experiencia que yo tuve, fue muy enriquecedora. El CEO se mostró muy predispuesto a todas las preguntas que le fui haciendo, y también destaco de él la importancia que tienen los colaboradores en las funciones que él cumple. Muchas gracias, Rosemary. Bueno, fue bastante enriquecedor porque al realizar la entrevista pude ver cómo se adecuaban mucho a los conceptos del modelo Lomas, y también poder analizarlos en primera persona e interiorizarlo más. Ok. Daniel. Bueno, la entrevista nos permitió la posibilidad de ver la necesidad que tiene un líder, un CEO, soportando su gestión en los valores, ¿no? Perfecto. Como fundamental para llevar adelante la gestión. Pero... En mi caso, tuve la oportunidad de analizar una empresa familiar que piensa en grande, y que está desarrollando y creciéndose y buscando nuevas estrategias. Y a través de la utilización del modelo Lomas, pude hacer una síntesis y una radiografía de ese líder que me tocó analizar. Muchas gracias. Eliana. Bueno, en mi caso, yo trabajo en la obra social bancaria, y me sirvió mucho para conocer el funcionamiento de mi trabajo, de mi lugar de trabajo, y también, como mencionaste, la variedad de empresas que nos presentaron los chicos también fue muy linda. Buenísimo. Cristian. Bueno, yo de hecho conocí el cuarto piso. Qué bueno. En la sala de los directores, y pude vivir de cerca cuán cambiante es una agenda de un CEO. De hecho, mi entrevista fue en dos partes. Qué lindo, qué lindo. Luciana. Con respecto a la entrevista, me pareció muy enriquecedora de conocimiento, llevar a la práctica lo aprendido. Gracias por esta experiencia. No, gracias a ustedes. Cecilia. Sí, en mi caso fue una experiencia muy inspiradora para mi desarrollo personal, y pude ver de cerca cómo se aplica este modelo Lomas en la práctica. Ok, Joaquín. Bueno, principalmente la importancia de esta entrevista me permitió ver cómo en estos cargos directivos es importante combinar tanto la vida profesional como la personal, y también desarrollar buenos vínculos emocionales con los colaboradores. Ok, Maxi. Bueno, personalmente la entrevista me permitió acercarme a la alta dirección, sobre todo en un sector que me interesa mucho como el financiero, y poder conocer cómo es el día a día dentro de una entidad bancaria. Y en cuanto a un punto en común que viven todos los entrevistados, es la importancia del capital humano, y ese feedback con los colaboradores creo que es fundamental en la alta dirección. Excelente, gracias. Antonella. Bueno, desde mi experiencia personal me quedo con la ofrecia de Pablo, que es que para crecer profesionalmente se tiene que forzar uno día a día. Perfecto. Cintia. Con respecto a mi entrevista individual me quedo con la aprendizaje y la capacitación que tenemos que tener constantemente para ser profesionales. Con las entrevistas de mis compañeros noté también el capital humano, como decía mi compañera recién, que es fundamental para llegar al éxito de la organización. Excelente. Giselle. Bueno, que a pesar de la variedad de CEOs que fueron entrevistados, podemos ver puntos en comunes como la visión global y la capacitación de los colaboradores. Perfecto. Tamara. Bueno, yo destaco que ser líder no es una tarea fácil, que requiere mucho trabajo y preparación, y que es imprescindible tener también una buena relación con los colaboradores, el trabajo en equipo y no perder nunca la humildad. Ok. Federico. Bueno, fue una experiencia realmente positiva, donde pudimos analizar distintos directivos y ver los rasgos en común que tienen, y además de escuchar también de la gente que entrevistó a otros directivos y poder enriquecernos de eso. Gracias, Fede. Ferrer. Para los que estudiamos administración, fue ver el mundo por dentro y analizarlo a través del modelo Lomas. Gracias. Bueno, para mí fue una experiencia enriquecedora, donde pude aplicar todos los conocimientos aprendidos durante toda la carrera, y bueno, el hecho de poder haber entrevistado a Procacini, la verdad que fue muy valioso y me llevó un muy lindo recuerdo. Ok, Mayra. Bueno, para mí fue una experiencia totalmente positiva, poder conocer un directivo de la organización en la que trabajo, ver cómo se lleva el día a día, y la importancia que tiene el rol que ellos llevan adelante para el desarrollo de la organización. Perfecto. Lucía. Ahora mí es una experiencia única y motivadora, y nada, poder plasmar todos los conceptos que vimos en la realidad de la alta dirección. Ok. Nacho. Bueno, en cuanto a lo personal, fue una experiencia muy linda. Durante la entrevista fui tratada con un amigo, y bueno, me gustó mucho. Y en cuanto a lo profesional, también fue una experiencia muy enriquecedora, como fue meterse en el mundo de una compañía como es BBB Seguros, perteneciente a un grupo global muy grande, y analizando todos los aspectos que tienen que ver con la vida de un número uno, que bueno, es muy importante para esta formación directiva que estamos atravesando. Gracias, Nacho. Ezequiel. Bueno, la verdad que la práctica, la experiencia de la práctica fue muy buena, y me permitió empatizarme con el rol de un directivo que quizás uno no lo tiene tan presente o no está tan acostumbrado a eso, y ver los desafíos que tienen ellos, y cómo la implicancia del modelo Lomas está en cada una de las agendas y del día a día que se empeñe. Perfecto. Bueno, en la medida que íbamos recorriendo cada una de sus opiniones y conclusiones y aprendizajes, íbamos recordando también las empresas que habían presentado, ¿no? Increíblemente, fui recordando otros casos, pero la riqueza de haber tenido fundadores de empresas de economía, empresas como Metrogas, en este caso, o sea, organizaciones de servicios, además de lo que vimos. Realmente creo que la muestra es muy representativa, porque tenemos desde pequeñas pymes hasta corporaciones muy grandes, nacionales, multinacionales, entidades deportivas, todo tipo de organizaciones. Como cátedra, nosotros no vamos a opinar, pero sí decir que aprendimos mucho, porque nosotros también aprendemos de cada una de sus presentaciones. Y si yo me tuviera que elegir, y también representando a la cátedra, una conclusión es la gran satisfacción de que la mayoría de ustedes, por no decir todos, algunos lo enfatizaron mucho, que para ustedes fue un gran aprendizaje. Voy a dar un ejemplo. Cuando Lucía lo dijo, lo dijo con una alegría, que yo dije, guau, nosotros le damos un trabajo práctico que demora mucho tiempo, que le cuesta, qué sé yo, y para mí es como que un alumno te termine diciendo que esto es una satisfacción enorme, digo, vamos por el camino correcto, tenemos que mejorar mucho, pero esto es ir por el camino correcto. Y sé que tomé a Lucía como ejemplo, pero muchos, Nacho también lo dijo, y seguramente muchos de ustedes también, vos, Cristian, también lo dijiste, y por razones de tiempo no me voy a extender, sepan disculpar si no lo hago con todos, pero la verdad que lo sentimos de todos. Algunos lo enfatizaron más, pero seguramente que todos los han sentido. Y bueno, esto es, para los que nos están viendo, por video, diríamos, para los que lo ven por TV, la primera parte del trabajo. Esta parte es la parte que llamémosle individual y compartir en plenaria la entrevista. Ahora viene otra parte, que lo vamos a hacer en otro video, que tiene que ver con la práctica profesional, supervisada, donde ya ustedes no hacen foco en la persona, sino se hacen foco en la problemática de las organizaciones en forma individual, pero luego es una práctica de consultoría donde todos comparten esto para llegar a una especie de diagnóstico, en principio por equipo, y después hacemos una plenaria para cerrar el aprendizaje. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Así que, aplauso para ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.